¡Increíble noticia! Así se ve la primera persona que se hizo trasplante de rostro y manos. Corría julio del año 2018, y un chico de tan solo 20 años llamado Joe Dimeo se quedó dormido al volante de su automóvil en la Ruta 22 en Nueva Jersey. El coche chocó contra la acera, luego se volcó, y entonces estalló en llamas. Una persona que pasaba por ahí lo sacó del automóvil antes de que éste explotara. Aún así, Joe sufrió quemaduras de tercer grado en casi el 80% de su cuerpo. El daño fue brutal. Joe se quedó sin párpados, sin orejas, y perdió la mayoría de sus dedos. Su cara estaba completamente irreconocible, y las quemaduras de su cuello ni siquiera le permitían moverse mucho. Cuando ya cicatrizó, sus cicatrices llegaron a cubrir parcialmente sus ojos. De esta manera, por un triste descuido, la vida de Joe había cambiado brutalmente en un instante. Tras esto, estuvo llevando un largo proceso, y aunque sí había mejorías, realmente los médicos le comentaron que había una forma en la cual podía recuperar parte de su vida. Esta era un trasplante de rostro y manos. Ya en el pasado, se habían hecho trasplantes de rostro exitosos, y también se habían logrado trasplantes de manos. Pero nunca en la historia, al mismo tiempo, se había hecho un trasplante de rostro y manos. Joe sabía que podía perder la vida, pero también que podía ganar mucho más, y por eso decidió aceptar la cirugía. Sería de esta manera que los especialistas del Centro Médico de la Universidad de Nueva York hicieron una gran cirugía, la cual terminó durando más de 23 agotadoras horas. Todo parecía bien, pero se tenía que esperar un buen tiempo. Esto para estar seguros de que los trasplantes no fueran rechazados. Hasta ese momento, se podía calificar la operación como un éxito. El Dr. Eduardo Rodríguez, jefe del equipo que completó la cirugía sin precedentes, dijo a periodistas en una conferencia de prensa, es el paciente más motivado que he conocido. Se han realizado con éxito más de 100 trasplantes de manos, y cerca de 50 trasplantes de cara. Así que, fundamentalmente, no había ninguna razón por la que no pudieran ocurrir juntos con éxito. Pero aunque sus palabras sonaban muy bien, antes del caso de Joe, ya se habían hecho dos intentos previos de completar una cirugía de este tipo. Transplantar la cara y ambas manos de un paciente a otro, pero ninguna había tenido éxito. Y es que, obviamente, este tipo de operaciones es de alto riesgo. Los doctores necesitan evitar la infección. Necesitan que también la operación ocurra lo más rápido posible. Tienen que seleccionar bastante bien al donante, y ver qué tecnología van a ocupar para que toda la operación salga bien. Aún así, había una gran ventaja con Joe, ya que estaba sano, joven, fuerte, le encanta hacer ejercicio, come bastante sano, y además, tenía un alto nivel de motivación, y estaba lleno de esperanza. En la cirugía participaron 80 personas, en 6 equipos quirúrgicos, y 2 quirófanos contiguos. En uno de ellos, estaban las manos y el tejido facial de un donante moribundo. Eso sí, antes de empezar la cirugía, guardaron un tiempo de silencio para honrar a esa persona que estaba donando su cuerpo. Y también, honraron a la familia del donante, ya que gracias a ellos, todo esto era posible. Y es que, según explican los doctores, en todo este tipo de operaciones, es importante siempre recordar que alguien debe entregar su vida para que otros puedan seguir viviendo. Ahora bien, en el otro quirófano, estaban las propias manos y la cara de Joe, las cuales fueron removidas con cortes precisos, para así prepararlo para el tejido del donante. Todo debía ser exacto, cuidando cualquier detalle, ya que cualquier error, podría acabar con la vida de Joe. Se puso primero la mano derecha, ya que es la mano dominante de Joe, luego la izquierda, y después el rostro. Obviamente había que conectarlo a absolutamente todo. Es así que después de 23 horas, de haber empezado la cirugía, por fin esta llegó a su fin. Eso fue el estado crítico. Y después, empezó el proceso de revisión. Joe pasó 45 días en cuidados intensivos, después dos meses de rehabilitación. Y fue en ese tiempo que Joe, aprendió a abrir sus nuevos párpados, a mover sus nuevas manos, e incluso a sonreír. Es así que ahora que ya pasaron meses, los doctores pueden estar satisfechos. La operación fue todo un éxito. Joe comentó que quiere compartir su historia, para dar esperanza a la gente en el mundo. Además, se quería agradecer el gran corazón de su donante, ya que sin él, nada fuera posible. Cuando se le preguntó a Joe cómo se sentía, él dijo que estaba volviendo a nacer, que tenía una segunda vida. Y terminó diciendo lo siguiente, y lo cito. No hay excusas para no estar motivado, o para no hacer mi terapia. Mi trabajo continúa. Mis manos aún no lo logran. Tengo que seguir practicando. Es como cuando eres un bebé, ellos mueven sus manos todo el tiempo, hasta que adquieren esa habilidad para hacer cosas. Ahora tengo nuevas manos como ellos. Y finalizó con la siguiente frase, siempre hay luz al final del túnel, nunca te rindes. Es así que aquí está el antes y el después. Así se ve la primera persona, que se hizo trasplante de rostro y manos. Y es que uno no valora lo que tiene, hasta que lo pierde. Ahora que ya conoces el caso completo, dime tú qué opinas. Déjame lo que piensas en la caja de comentarios. Quiero leerte. Es momento que te suscribas a este canal, Tu Cosmópolis, tanto en YouTube como en Facebook. Suscríbete ya. Además, suscríbete a mi canal de datos inteligentes, Tu Cosmópolis 2. Te prometo, te va a encantar. Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.